Hija, ¿te encuentras bien? Ese canalla no te hizo nada antes de que yo llegara, ¿verdad? Estoy bien, papá, no te preocupes. Además, el abuelo y la abuela de Melike estuvieron conmigo toda la noche. Lo siento, pero no puedo contenerme, Melike. Te confiamos a nuestra hija y la enviamos a tu pueblo. ¿Cómo no me llamaste para decirme que Miran llevaba allí desde anoche? Señor, no quería preocuparle. Padre, Melike no sabía qué hacer, pero ya ha pasado. No hay nada que temer. Perdón, señor. Cuando vino el señor Miran, pasamos miedo al principio, pero cuando a Reyyan la picó un escorpión, no se movió de su lado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es un héroe? ¿Eh? Y le llamas señor. ¿Cómo que señor? Que Dios lo maldiga. Asaltó la casa como si fuera un bandido. No paramos de volver a donde empezamos. Hija, llama. Llama a tu madre. Dile que estamos bien, que no se preocupe. Debe de estar preocupada. Y dile que se prepare. No tendrás que ver nunca más a ese hombre. En cuanto lleguemos a casa, cogeremos a tu madre y a Gul y nos iremos de aquí.